Bueno, muy bienvenido, Mempo Giardinelli, estamos en las clases magistrales del Encuentro Federal de la Palabra. Bueno, ya está acá Mempo muy puntualmente para arrancar una charla que se llama Nuestra Lengua es nuestra identidad. Mempo Giardinelli es un escritor muy querido y conocido por todos, de Chaco, que recibió cantidad de premios, tiene cantidad de actividad, de fomento para la lectura, fundó la revista Puro Cuento, y estamos muy contentos de poder escucharlo esta tarde. Una última cosa es que acaban de publicar un libro que no fue publicado en el 76, que se llama ¿Por qué prohibieron el circo? Así que para los coleccionistas, seguidores de Mempo, es una novedad. Bueno, muchas gracias por venir y gracias a Mempo Giardinelli. Gracias, Cecilia. Bueno, lo primero y me parece absolutamente necesario es que le rindamos un pequeño... Hola, ¿ahora? Ahora. Perdón. Digo, me parece indispensable empezar hoy, no sé si lo saben todos o todas, hace tres o cuatro horas falleció Gabriel García Márquez y necesariamente esto tiña a los que nos consideramos sus hijos literarios, sus discípulos aquí en todo el mundo, en fin, evocarlo, ¿no? Creo que todos sabíamos que esto tenía que pasar hasta que un día pasa y es el garrón, así que bueno, que lo recordemos de la mejor manera que se recuerda a un escritor. Siempre que uno se encuentra en las circunstancias, a mí se me da por decir lo único que creo que corresponde. Murió un gran escritor, leámoslo, signámoslo. Bueno, el tema de esta charla es que me han propuesto una reflexión. Nuestra lengua es nuestra identidad, con la lengua que hablamos. Quiero agradecer ante todo a Conavid por la invitación, por el auspicio y por existirla, Conavid, porque me parece que es importantísimo. Es una de las grandes instituciones argentinas. En particular, no sé si está en la sala, a Ángela y a Julia que han sido las que organizaron esto y que me han traído y formado atención. Bueno, voy a comenzar destacando el papel que nos toca a los escritores y escritoras de América Latina. Escribimos en lo que siempre se ha dicho que es la lengua de Cervantes. Y es la lengua de Cervantes, pero también es la lengua de Sor Juana, de Sarmiento, de Borges, de Cortázar, de Pablo Neruda, de García Márquez, de Juan Rulfo. Y tantos y tantas más que han creado una magnífica literatura que hoy nos expresa a más de 400 millones de personas. ¿Cómo se llama esa lengua que hablamos? El castellano. Aunque desde hace más de 20 años suele decirse y se difunde como español. Yo creo que eso es un error, que no es un error del todo inocente. Y entonces, al menos merece, creo yo, esta reflexión que vengo a compartir con ustedes. El castellano es, después del chino mandarín, la lengua más hablada del planeta por el número de personas que la tienen como lengua materna. Es también la lengua romance que ha logrado mayor difusión en el mundo contemporáneo. Es uno de los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas. El segundo idioma más estudiado en todo el mundo después del inglés. y el tercero más utilizado en Internet. Habrán observado ustedes que estoy diciendo castellano. Nuestra lengua. La de nuestros vínculos parentales y amicales. La de nuestro trabajo, nuestros logros, nuestros amores, nuestros fracasos, nuestras alegrías y nuestros dolores. La lengua que nos identifica, que nos caracteriza y nos presenta al mundo como nación latinoamericana. Es decir, estoy hablando del castellano que se habla en América. sin embargo, es corriente y está cada vez más instalado, incluso entre nosotros, decir y creer que hablamos español. Lo que es un error, insisto, que es necesario corregir porque nos va en ello, también nos va en ello, nuestra identidad como nación. El Diccionario Panhispánico de Dudas, en su edición 2005, dice que, comillas, para designar la lengua común de España y de muchas naciones de América y que también se habla como propia en otras partes del mundo, son igualmente válidos los términos castellano y español. Cierra comillas. Pero ese mismo diccionario dice enseguida, comillas, la polémica sobre cuál de estas dos denominaciones resulta más apropiada está hoy superada. Cierra comillas. Y yo creo que en esa supuesta superación hay o un ejercicio autoritario o un exceso de confianza o una trampita. Porque no existe tal superación, ni desde razones lingüísticas, ni mucho menos desde razones políticas, sociales. El mismo diccionario de Dudas dice después que el término español resulta más recomendable porque carece de ambigüedad. Es la denominación que se utiliza internacionalmente en casi todas las traducciones, Spanish, Spanishe, Español, Españolo, etcétera. Y enseguida postula el diccionario que, por lo tanto, comillas, resulta preferible reservar el término castellano para referirse al dialecto románico nacido en el Reino de Castilla durante la Edad Media. y que coexiste como lengua común del Estado español en relación con otras cooficiales de los respectivos territorios autónomos como el catalán, el gallego o el vasco. Como vemos, y tal como suele suceder en la vida, cuanto más se aclara, más se oscurece. Desde el punto de vista estrictamente lingüístico, darían lo mismo una denominación y la otra puesto que en lingüística se estudia la complejidad de los sistemas interrelacionados de una lengua histórica y terminológicamente se recogen y analizan los diversos usos denominativos de una lengua o familia de variedades. Entonces es lógico que ambos términos puedan ser válidos. Pero esa lengua histórica llamada ambigua y dualmente castellana o española, si la consideramos desde la sociología política y la práctica habitual del mundo moderno, resulta que constituye a la denominación misma en la parte esencial y clave del problema. Hace exactamente doscientos años, ese enorme lingüista que fue don Andrés Bello, advertía ya el eje de la cuestión cuando tituló su obra principal, publicada en Venezuela y en Chile, gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos. Redondito. Allí explicaba Bello, comillas, se llama y debe llamarse lengua castellana y con menos propiedad española a la que se habla en castilla y que con las armas y las leyes de los castellanos pasó a América y es hoy el idioma común de los estados hispanoamericanos. Cierra comillas. Pero no sólo el gran lingüista venezolano advirtió el problema, sino que incluso la constitución española de 1978, producto de la democratización posterior a la caída del régimen franquista, define en sus primeros artículos, creo que el segundo, el castellano es la lengua española oficial del Estado y declara que las demás lenguas que se hablan en España serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas, lo que se explica por razones socioculturales y políticas internas de ese país, de España, donde se hablan el eusquera, el gallego, el catalán, el feble, el valenciano, el mallorquí y varios dialectos regionales. La definición que hace la constitución política de España es entonces acertada porque reconoce la complejidad política de una cuestión que supera largamente lo lingüístico. Así lo recoge incluso el mencionado diccionario de dudas. En España, dice, se usa a sí mismo el nombre castellano cuando se alude a la lengua común del Estado en relación, etc. Algunos filólogos afirman que el español o lengua común española se organizó a partir de la asimilación lingüística de los muchos dialectos medievales peninsulares, el leonés, el castellano, el navarro aragonés, los que a su vez no pudieron sustraerse a influencias de otros dialectos extremos de Europa, gallego, portugués, catalán, por lo que prefieren la denominación español para la lengua que es común a todos, los españoles. porque en la América que fue colonizada y europeizada por los conquistadores hace más de 500 años, esas no son nuestras lenguas y tampoco el español lo es. Nuestra lengua es el castellano americano, que es confluencia de la lengua que impusieron los conquistadores a sangre y fuego, a cruz y espada, con las incorporaciones y matices propios que en cinco siglos nos hablaron y hablamos hoy los pueblos de este continente. El lexicógrafo y lingüista mexicano Luis Fernando Lara, que coordina desde hace más de 40 años el Diccionario del Español de México, enseña que esta lengua se hizo popular a partir de que en el siglo XII Alfonso el Sabio, rey de Castilla, empezó a hablar a los habitantes de las ciudades que él conquistaba en la península en el lenguaje que ellos entendían, el idioma que hablaba el pueblo y que desde entonces se llamó castellano. Tres siglos después, Antonio de Nebrija en 1496 publicó su gramática castellana, que fue la primera gramática de una lengua moderna, anterior incluso a las del inglés, el francés o el italiano. Se sabe que el castellano medieval se vio influido en su evolución por las otras lenguas peninsulares, pero los cambios no fueron significativos. Por eso subsistió y subsiste como denominación correcta el término castellano, porque así el idioma que surgió en Castilla se fue extendiendo por todo el territorio español dada la larga supremacía política del reino de Castilla y así llegó a todas las colonias americanas. Como fuere y admitiendo que la cuestión no termina de saldarse y me atrevo a pensar que quizá no se resolverá y no me parece en sí mismo que sea malo, yo vengo proponiendo hace tiempo, hace años, que nosotros, americanos, reconozcamos que la lengua que hablamos en estos territorios que José Martí llamó nuestra América es el castellano americano y voy a intentar explicar por qué. En la tradición de Martí como en la de Bello, en la de Sarmiento y tantos americanos más, la verdad es que nosotros no hablamos estrictamente español aunque esa sea la raíz en términos de conquista. Nuestra lengua viene de la península, sin duda, claro está, pero se ha enriquecido y complejizado con muchísimos otros aportes de pueblos originarios y de múltiples inmigraciones y hoy se compone también de elementos lingüísticos extraeuropeos que merecen estudio y reconocimiento. De manera que la nuestra podemos decir que es una lengua nacida en la España medieval, pero a la vez que es esa, es también otra, es una y múltiple y por eso el castellano americano designa mejor la lengua que nos identifica y nos hermana políticamente a más de 30 naciones americanas porque recoge tradiciones propias en las aparentescos nacidos de esta tierra prodigiosa a la que vinieron y siguen viniendo millones de extranjeros para asimilarse y enriquecer su carácter creando una cultura propia sudamericana, latinoamericana que necesariamente es un fruto plural y que tiene expresión y carácter idiomáticos peculiares como una propia y riquísima tradición literaria. Así es leída en todo el continente porque así ha sido y es escrita en el castellano de América. Todo esto no es una mera expresión de deseos ni una propuesta voluntarista mía y de otros lingüistas como podría parecer sino que es una realidad. mi apellido paterno es italiano de los abruzos y el apellido de cualquiera de mis maestros como el de ustedes seguramente muchos y muchas de ustedes puede provenir hoy de todas las regiones de Europa sin duda de España pero también de Portugal Italia Alemania Francia Inglaterra y las muchas naciones de Europa Oriental y de Medio Oriente y de África y de Asia. En nosotros los americanos confluyen hoy prácticamente todas las tradiciones las tradiciones judías de Europa y de Sefarad las tradiciones islámicas de Siria y el Maglev y ahí están presentes sutiles pero reconocibles el Mediterráneo el Nilo el Éufrates y el Tigris y están los esclavos que aquí alcanzaron la libertad y la igualdad y también están los inmigrantes de China de Japón de Corea y de la India y es el castellano americano la lengua que los recibe los integra los amargama y hoy nos identifica a todos y todas es nuestra lengua y es también nuestra identidad quiero subrayar que esta reflexión solo intenta proponer una perspectiva más consciente y más compleja de la lengua que hablamos en nuestra América y que hoy nos convoca en este encuentro federal de la palabra hace 10 años en el tercer congreso internacional de la lengua española celebrado en Rosario en noviembre de 2004 me preguntaron cómo se planteaba la cuestión de la identidad en la creación literaria respondí entonces que para mí la creación literaria es en sí misma una marca de identidad porque deviene de mi identidad lingüística que es el castellano soy en tanto escribo y soy lo que escribo en la lengua en que pienso hablo y escribo es decir esa lengua es la que me identifica y así sucede con toda la literatura argentina por ejemplo que desde antes de ser lo que es a partir de Esteban Echeverría y de Domingo Sarmiento ya en Manuel de Labardén en Mariano Moreno y tantos otros precursores mostraba señales de identidad basta leer las cuartetas populares de la revolución de mayo de 1810 y es claro que en años más recientes esto adquirió un relieve tan esencial como visible la narrativa argentina de los últimos 30 o 40 años es una permanente incitación a la memoria una búsqueda y una afirmación de una memoria colectiva escrita en nuestro lenguaje argentino que es lo mismo que decir en castellano rioplatense todo congreso de la lengua es siempre una extraordinaria oportunidad para replantear también la cuestión del lenguaje coloquial de cada uno de nuestros pueblos al menos en el caso argentino la verdad es que se ha venido empobreciendo de manera dramática en las últimas décadas porque el autoritarismo militar y la debilidad de los primeros 20 años de democracia nos afectaron también en materia lingüística ese empobrecimiento aunque aparentemente se nota poco y no siempre como pueblo lo advertimos ha producido y produce graves daños en nuestra sociedad por eso es una urgente tarea educativa lograr que los argentinos seamos conscientes de que aquí se habla castellano mal con una mínima utilización de las enormes posibilidades del idioma lo cual tiene consecuencias muchas veces indeseables concretas y cotidianas hablar bien hablar mejor con propiedad con corrección es el camino más seguro para pensar mejor y pensar mejor es la vía más segura para obrar mejor por eso es imperativo además reconocer nuestro presente lingüístico para que el castellano que hablamos sea de mayor calidad más propio más rico y más fuerte capaz de expresarse cabalmente a cada uno de nuestros pueblos y a la vez haciendo que se expresen mejor porque así van a pensar mejor y van a proceder mejor por eso revalorizar nuestra lengua empezando por darle el nombre que tiene desde que hace 200 años la bautizó el gran venezolano Andrés Bello me parece un aspecto fundamental de nuestra identidad en aquel congreso de Rosario de 2004 se discutió si el español en América había sido una lengua de encuentro o de sometimiento en mi opinión lo dije entonces lo sostengo se trató de ambas cosas partiendo del hecho de que el castellano que hablamos en América es el resultado de un choque cultural cuando en 1992 se celebró recordarán ustedes se celebró entre comillas el quinto centenario de la llegada de Colón a América fuimos muchos intelectuales en América los que nos opusimos a esa idea de celebración yo escribí varios artículos para medios de diversos países en los que sostenía que no correspondía hablar de encuentro sino más bien de encontronazo porque cuando sucede algo tan traumático el resultado necesariamente incluye sometimientos y lentas reconciliaciones es decir una síntesis que demora siglos recuerdo además que en Rosario se hicieron públicas muchas propuestas por parte de destacados lingüistas y escritores como siempre sucede porque el Congreso estaba dedicado a analizar los problemas y los retos del idioma español bajo el lema identidad lingüística y globalización ese era el lema del Congreso se debatía todo en tres secciones cuyos títulos quiero subrayar escuchen uno los aspectos ideológicos y sociales de la identidad lingüística dos la identidad y lengua la creación literaria y tres el español internacional y la internacionalización del español como ustedes aprecian era un Congreso en el que podía sospecharse que desde la lengua se procuraba la reinstalación de muy sutiles pero viejas pretensiones imperiales la identidad la identidad lingüística la identidad creativa y la internacionalización del español podían ser parte yo creo que lo eran del ayornamiento del proyecto del reino de España de una vez más y dos siglos después encarnar la representación de sus viejos y revelados súbditos de varios países modernos y proyecto que desde luego no era político no era político territorial ni siquiera era una cuestión ideológica era económico y de mercado porque el gran objetivo que estaba detrás de la avanzada lingüística era la transnacionalización de las empresas bancos y multinacionales hispanas como sucedió y su instalación en un mercado fabuloso once veces mayor en habitantes y consumidores potenciales hay que reconocer que lo consiguieron hoy en el mundo la lengua universalmente reconocida como instrumento de mediación entre la península y la América es el español no es el castellano lo que digo sin embargo es que esta puede ser y lo admito una especie de resistencia inútil consumatum est pero me parece que estamos a tiempo de recuperar por lo menos conciencia al respecto y no dudo que será de una enorme trascendencia para nuestra identidad nacional es cierto que muchos dicen que hay problemas más urgentes que resolver que esto que yo estoy planteando pero esta cuestión lingüística también es urgente porque tiene que ver con los millones de chicos y chicas que llenan nuestras escuelas con la capacitación de los docentes de los bibliotecarios con la expresión de nuestra cultura en sus más diversas expresiones y tiene que ver con el fomento de la lectura y con la ulterior necesidad de cambiar programas de estudio es decir hay muchísimo por hacer hay intelectuales latinoamericanos incluso que piensan que la Real Academia Española daña el idioma por su visión etnocéntrica y metropolitana en relación con las antiguas colonias más allá de que últimamente vienen aceptando y era ahora las diferentes maneras del castellano y el español de América está muy bien que lo hagan Luis Fernando Lara se pregunta ¿por qué vamos a renunciar a nuestra manera de hablar cuando ella tiene una raigambre histórica tan profunda? y enseña además que tenemos una semántica propia que es muy valiosa para nosotros recientemente hace muy poco en el sexto congreso de la lengua en Panamá sonaron varias otras alertas como por ejemplo que el español se habla más pero se lee menos a la vez hubo escritores editores y lingüistas que señalaron peligros como el auge de las pantallas que acaso pueden acabar por enterrar los libros como advirtió Mario Vargas Llosa y también nuestro hoy visitante a este encuentro el escritor colombiano William Ospina a quien acabo de ver recitando sus poemas en un taller literario Ospina dijo allí en Panamá con razón que los más cordiales enemigos de la lectura son la academia y la industria editorial y es que fueron la real academia de la lengua y las editoriales españolas las que impusieron la idea de que nuestra lengua en el mundo es el español y ninguna otra designación y eso se comprende porque fue una brillante estrategia aunque no tenemos por qué compartirla tenemos que comprenderla ellos después de Franco y restaurada la monarquía querían ser europeos y querían ser una potencia mundial pero Europa los miraba con cierto desdén y ya no tenían supremacía alguna sobre las ex colonias americanas entonces se lanzaron con una institución valiosísima una institución excelente y ejemplar bien planteada como el instituto Cervantes que tiene una extraordinaria acción en todo el mundo y a la vez estimularon a todas sus grandes editoriales fue un proyecto político extraordinario el que desarrolló España un proyecto inteligente consistente en el que invirtieron muchísimo dinero y muchísimo talento de ese proyecto en cierto modo nos beneficiamos todos porque se represtigió y se universalizó la lengua madre de España el castellano solamente que le cambiaron el nombre por una versión yo diría más nacionalista y también pretendida y presuntamente imperialista algo parecido había sucedido aquí en la Argentina muchos años antes durante los primeros dos gobiernos de Juan Domingo Perón sigamos aquí a una investigadora de la UBA con ICED Mara Glossman a quien cito comillas el discurso gubernamental peronista respecto de la lengua participa en todos sus aspectos del género político no solamente por el marco institucional en el que se debate el al Congreso de la Nación sino principalmente porque arrojó a la escena pública una proposición polémica respecto de la tradición político-lingüística legitimada por el aparato estatal durante la primera mitad del siglo XX el objetivo idiomático general para el segundo mandato presidencial de Perón consistía en la configuración nacional de la lengua cierra comillas así se explica la creación de la Academia Nacional de la Lengua que debía preparar el diccionario nacional argentino que a su vez debía incorporar comillas las voces peculiares de nuestro país en sus diferentes regiones y las usadas corrientemente en Latinoamérica esto está en la página 104 del segundo plan quinquenal de 1953 en gran medida esto derivó del hecho sostiene Glossman de que el diccionario de la Real Academia no incluía el vocablo justicialismo que era el nombre de la doctrina peronista era necesario por lo tanto que el gobierno emprendiera la producción de nuevos instrumentos lingüísticos que reflejaran las condiciones políticas históricas y geográficas de la Argentina de esta forma dice Glossman la lengua era caracterizada como un elemento esencial y constitutivo de la unidad cultural e identitaria nacional dice más adelante el propósito del diccionario nacional era fijar los sentidos del vocabulario que tenían y tendrían en común los ciudadanos de la nación argentina esto implicaba también una concepción diferente de la norma lingüística según la cual esta no debía sostenerse ni en la gramática ni en la tradición literaria por el contrario la norma lingüística para la esfera del léxico debía ser aquella que está legitimada en la realidad nacional y en el habla del pueblo argentino en este sentido se planteaba una revalorización de la lengua popular tradicionalmente subordinada a la norma escrita y a la norma literaria de este modo a lo largo del capítulo quinto del segundo plan quinquenal destinado a las políticas culturales y en particular en el objetivo lingüístico citado se puso de manifiesto el fin del idilio peronista con la madre patria con España España en efecto pasó a ser la excluida de la unidad idiomática y cultural que del diccionario oficial se ocupara la real academia el diccionario nacional se iba a ocupar de construir la unidad lingüística nacional y latinoamericana esto significaba una modificación radical del lugar privilegiado que el peronismo le había concedido a España en materia cultural durante los primeros años de gobierno un lugar consagrado en el primer plan quinquenal 1947 y también en el homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra que se realizó en la Academia Argentina de Letras el 12 de octubre de 1947 allí Perón pronunció ante representantes de la España franquista y académicos nacionales uno de sus discursos más fuertes y recordados sobre la identidad nacional titulado la fortaleza de nuestra raigambre histórica recomiendo que lo google el que quiera porque realmente es interesantísimo rompiendo con esa tradición entonces en el segundo plan quinquenal a partir de 1952 se introducía una nueva matriz discursiva para interpretar la vinculación entre lengua cultura y nación relación triangular de la cual España era tan ajena como la palabra justicialismo para la Real Academia Española era por lo tanto y más allá de la sonrisa que yo creo que nos provoca hoy tantos años después el Estado Nacional Argentino soberano y autónomo era el que intervenía en la configuración de la lengua rechazando injerencia extranjera foránea como era la de la Real Academia Española hasta acá sigo el relato de la doctora Glossman el Estado Argentino extendía así el principio de soberanía nacional que el peronismo reivindicaba en los campos político económico social y cultural ese principio lo extendía también a la cuestión idiomática cuando preparaba este texto para compartir con ustedes yo pensaba que curioso y casi nadie se recuerda se acuerda hoy de esto esto no no está en la agenda de discusión cultural ni tampoco el hecho de que en aquellos tiempos del peronismo la materia que estudiaban los chicos y chicas en la secundaria de todo el país y acá a lo mejor hay gente que lo cursó la materia se llamaba lenguaje en primero segundo y tercer año de la secundaria y no lengua como ahora no es pequeño detalle incluso es más curioso todavía recordar que después cuando la caída del peronismo la libertadora la llamada libertadora llamó a esta materia con involuntario acierto castellano es claramente una cuestión de identidad existe hoy una identidad lingüística nacional argentina yo creo que sí y creo que es la lengua que hablamos el castellano argentino y obviamente americano que incluye vocablos rioplatenses pampeanos andinos patagónicos del litoral del altiplano de la región guaranítica y más es un castellano que incorporó todas las lenguas que trajeron los inmigrantes las originarias lenguas quechua guaranítica y araucana y enhorabuena así se nutrió de todo tipo de tragedias y alegrías y eso somos esta lengua que dice boludo y dice chanta como dice ahora ñeri a lo mexicano o dice cumpa y dice tordo como dice chabón y que inventó el concepto y el verbo de lo trucho y de lo que es masita y que en cada generación se renueva y empata lo cursi con lo mersa y lo caté y lo pituco y lo canchero y ahora lo cul y que con sus inflexiones le da y que con sus inflexiones le da a cada vocablo una intención positiva o negativa según el caso igual que sucede en México en Chile en Colombia en Venezuela en toda Centroamérica y el Caribe aquí sucede lo mismo que en cualquiera de esos países nuestros países que hablan el patronímico castellano-americano yo no sé si tengo razón pero estoy convencido de que puedo hacer esta pregunta ¿quién puede sostener que nosotros hablamos español? con todo respeto y con todo amor a España sobre todo a esa España fraterna y solidaria que no nos consideró Sudaca la otra no sobre todo por amor y respeto a esa España entrañable que tanto amamos ellos hablan español y está muy bien y nosotros hablamos castellano-americano y entre todos nos entendemos fraternalmente pero sin sumisiones ni contrabandos ni pretensiones neocolonialistas muchísimas gracias 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 son muy amables gracias me pidieron que hablara media hora y hablé media hora y me pidieron que dejara 15-20 minutos para algunas preguntas si no sé si las van a hacer por escrito creo que estaba previsto si quieren alguien formularla con brevedad con mucho gusto yo estoy a disposición me siento solo no sé si hay alguien de la organización que me ayude si bueno vos sos de la organización no bueno metele si no me mueva pero lo que quería preguntar no importa todo lo que vos dijiste que me parece que permite aclarar lo que yo no entiendo sobre soberanía el único concepto que entra en tensión con todo lo que vos dijiste es el tema de la soberanía me parece que es lo que subyace en todo su desarrollo ese tema yo creo que digo que luchando por la soberanía también de la lengua como en tantos otros aspectos por la soberanía económica la soberanía cultural la soberanía energética la soberanía en todo esto en la vida social también la soberanía lingüística y es la lucha que está en todos los trabajos sí está bien lo que decís de hecho de hecho la idea que estaba presente en en aquella yo diría disputa de hace 70 años 60 años este incluía el concepto de soberanía aunque no no se expresa explícitamente pero es cierto lo que decís este claro tenía que ver además con bueno con lo que fue digamos este culturalmente el fenómeno peronista en esos años y esto evidentemente marcó una 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 línea en términos de soberanía creo que bueno no sé que hubiera sucedido de haberse continuado pero yo lo que rescato más de de esto que estuve estudiando y que comparto con ustedes es la idea de que nosotros teníamos un lenguaje que era una identidad y que el nombre del lenguaje era nuestra identidad y esto es un es un ejercicio de de soberanía desde luego en ese sentido creo que estamos estamos de acuerdo gracias bueno a ver señor si bueno para quienes no escucharon el señor dice que cuando él iba a la escuela la maestra le decía que tenían que hablar de tú y no de vos esa es otra cuestión esa es una es una un debate lingüístico que no tiene que ver con esto de la soberanía en realidad tiene que ver con la corrección de una lengua que le costó mucho admitir la inclusión de un uso como es el uso argentino que no es solo argentino también se utiliza el voz en Colombia se utiliza en varios países de Centroamérica incluso en el sur de México y en algunos casos hasta donde yo sé tiene que ver con hasta con cuestiones de diferenciación de clases por ejemplo en Chiapas en el sur de México el trato el trato digamos lo que sería el tú a tú el trato más o menos distinguido además de cierto nivel elevado es de usted el tú queda para un nivel más popular y el voz se usa para los indios es decir el lindito le dicen voz cosa que no sucede en Colombia ni sucede entre nosotros yo creo quizá no ignoro el caso de su maestra a lo mejor que cuál de estas concepciones le ha pensado también todos sabemos que en la hermana República del Uruguay a veces también tiene una conjugación muy peculiar no te pueden decir vos tenés no te dicen ni tú tienes no vos tienes perdón me hago lío gracias en el Nacional de Buenos Aires la última noticia que yo tuve cuando se enseñaban los verbos se decía yo tengo tú tenés vos tenés o sea en los textos que daban para estudiar lo decían el Nacional de Buenos Aires bueno para quienes no es como la falta de soberanía nos mató el tema de las editoriales porque si uno lee una obra de escrita en inglés por como Thomas Pinchon o Horner donde utilizan un lenguaje vulgar inglés cuando uno lo lee en castellano no en castellano cuando uno lo lee traducido en español se encuentra con un montón de palabras que no las conoce pero eso obedece eso obedece también se relaciona está muy bien lo que usted dice por ejemplo el italiano que dice el lenguaje chavacano de Italia cuando uno lo lee en castellano no en castellano traducido en español lo traducen a la jerga de cataruga si pero quiero explicarle que hace unos años todos esos libros eran traducidos a Fernandestina bueno esto es lo que esto es lo que iba a decirle que en realidad bueno lo que le explico todo el pensamiento universal a lo largo del siglo XX se tradujo hasta los años 70 a la dictadura se tradujo en Argentina y la Argentina era el país en sentido se considera el país más culto porque era el país que primero radicó el analfabetismo y además ese pensamiento que se traducía en Argentina se irradiaba a América a nuestra América América de habla hispana precisamente a través de un fenómeno de que éramos el país que más producía en términos editoriales el que más exportaba etc bueno todo esto fue parte de la tragedia que hemos vivido desde luego todo esto cambió a partir de que el libro y la lectura empezaron a ser subversivas también ellos o sea la lectura era subversiva entonces a partir de ahí se cambió todo un imaginario pero yo no estoy seguro de si esto tiene que ver tendría que pensarlo más con este fenómeno de de la lengua como identidad porque en cierto modo lo que usted señala que es verdad de las traducciones sucede que posiblemente también para otras nacionalidades las traducciones argentinas las traducciones que hacían Borges Vio y Casares Estela Cantos y vino a campo las grandes cortazas las grandes traducciones argentinas también podían llegar a otras nacionalidades necesariamente con un tono y con una peculiaridad y característica argentina como ahora nos llega incluso desde la paradoja española porque ni siquiera el fenómeno es tan económico por eso los ciudadanos es tan económico que el mundo que instala la lengua castellana ni siquiera tiene su poder económico en Madrid lo tiene en Barcelona donde odian el español y hablan catalán es un fenómeno rarísimo pero es así este tipo de cosas me parece que corresponden más al campo de la traducción conozco muchos casos a mi me ha pasado con traducciones mías que de libros míos que se han traducido prácticamente al español o al catalán y aparecieron con les voy a contar un caso que siempre lo vendo una pequeña y no deja de ser risueña la primera edición de mi novela Luna Caliente creo que fue en el año 80 fines de los 70 80 la primera edición que salió en España en esa época venían las galeras no como ahora que te mandan el pdf y uno lo puede leer y ya está es todo más rápido entonces venían las galeras que venían por correo uno tenía que agarrar lápiz dos colores corregidas y yo me di cuenta cuando me llegaron las galeradas de esa edición española es que me habían cambiado montones de palabras que en realidad bueno yo obviamente protesté en esa época no había ni fax era una cosa larguida teníamos que mandar una carta daba tres semanas después te venía si no te querían responder te decían que se perdió en el correo era terrible bueno finalmente un día llamó por teléfono me costaba mucha plata además era la época de la entera era dificilísimo era como ahora hablar por Movistar era dificilísimo bueno y entonces y entonces llamo y logro hablar con una editora que yo no conocía le digo mire yo estoy muy molesto porque me han cambiado no bueno lo que pasa es que mira usted tiene que entender que aquí es el público al que nosotros vamos le digo mire yo le voy a poner un ejemplo de por qué no puede hacer eso en primer lugar le digo si usted estuviera yo soy un joven un joven escritor principiante le digo pero si usted hágale eso le puse el ejemplo hágale un ejemplo a García Márquez corríjale alguna de las palabras de Macondo del colombiano que hablan sus personajes o del caribeño usted no se lo va a hacer no se abuse conmigo pero en segundo lugar le digo déjeme explicarle que en el Chaco donde transcurre mi novela tenemos muchos pelotudos y boludos pero gilipollas no hay ni uno y realmente creanme que fue una buena fue una buena una buena una buena una buena puntada ahí el hombre entendió entendió me dijo bueno si tiene razón le dije porque mire realmente no hay ni uno es decir usted va a estar mostrando lo que lo que una cosa que no se corresponde ni con el ambiente ni con la textualidad de la literatura argentina en fin quería me pareció que era prudente pero bueno no sé si hay más sí señora quería comentar el tema de Perón que para los panderos de la época fue muy duro porque durante por lo menos el primer gobierno de Perón estaban prohibidas las palabras de un fardo y en el tango se tuvieron que cambiar letras porque no se podían usar esas palabras y tuvo que ir y ya con un persona hablar con Perón para que de todos modos no hasta donde yo estoy enterado esto venía de antes del peronismo venía desde los años 30 venía de la época del general justo de Agustín Pejusto que fue la época digamos que se instala después del derrocamiento de Hipólito Yrigoyen pero es verdad sí fue una larga década era parte de la llamada década infame también infame con las palabras y con nuestra propia lengua ¿no? claro bueno no sé si nos van a echar pero les agradezco muchísimo gracias muy amables gracias gracias